Carmen es una joven mujer que está casada con Joaquín, sin embargo siente algo por Pablo, el mejor amigo de su esposo. Cuando ella es diagnosticada con cáncer, toma una decisión que cambiará la vida de los tres para siempre. Esta es la historia que cuenta la película Día 6 del director Juan Pablo Arroyo, bajo la producción de Antonio Pimentel, quien nos cuenta más detalles sobre esta filmación. Es una ópera prima, una primera película de Juan Pablo Arroyo, él es un director michoacano, orgullosamente michoacano, de Morelia. Y la historia de esta película, bueno, el concepto que tengo yo de esta producción es una historia de desamor. Obviamente sí hay un hilo conductor, que en este caso es una enfermedad, pero a partir de esto se desarrolla una relación entre tres personas que desemboca en algo que tendrán que ver ya en la pantalla, sin embargo el marco es maravilloso porque es justamente nuestro estado, es una historia que se desarrolla principalmente en la ciudad de Morelia y en la costa de Michoacán, en este caso en el Bejuco y en el Betula, que corresponden al municipio de Lázaro Cárdenas. Entonces, pues además del contenido de la película, que me parece que es bastante interesante, pues tenemos un marco muy, muy importante. Y otro valor que ha agregado a la película es que, además de que contamos con un espléndido equipo, detrás de cámaras tenemos dos grandes actores que para mí son, pues, un descubrimiento, porque no tenía el gusto de conocer o haber trabajado con ninguno de ellos. El objetivo del filme es trascender a nivel nacional, por ello se busca obtener la más alta calidad de imagen y sonido y para ello se graba en formato 4K. También he dicho que es la primera película michoacana filmada en 4K, que es un formato cinematográfico moderno, tiene una calidad muy superior al HD o High Definition como lo conocemos, y eso nos da la oportunidad, pues, de contar con un producto michoacano 100% profesional y listo para entrar a las grandes ligas. Además de la belleza natural de la costa michoacana, su clima también ha contribuido con el gran trabajo de la película, pues ha permitido grabar a cualquier hora del día. En las ocasiones para la película teníamos como el temor de que nos iba a tocar la temporada de lluvias, pero hemos tenido la gran suerte de que hemos tenido días bastante soleados, con muy buena luz, nos ha llovido, me parece, solamente en una ocasión, y el resto ha sido un clima, si bien algo caluroso para lo que estamos acostumbrados todos, pero espléndido, que nos permite fotografiar de una manera también muy importante toda esta zona. En esta zona tenemos hasta 7 tonos de azul, además han sido unos cielos también espectaculares, realmente una cosa muy bonita para poder mostrar a la gente. También sí, hemos estado grabando a todas horas del día, y siempre con un clima bastante benévol. Pues es muy importante, sobre todo, darlo a conocer y acabar con esa imagen que nos dan de repente, de que todo acá es malo, 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 cuando tenemos una gran oportunidad de venir, además encontrarlos con estas playas realmente maravillosas, la comida ha estado increíble, de muy buena calidad, hay de todo. Por su parte, la directora de fotografía, Ana Soler, aseguró que le ha sorprendido el vejuco porque conserva el ecosistema, gracias a la que la población es muy consciente de la importancia de preservar los recursos naturales. Nací en Valencia, pero llevo 16 años viviendo en Morelia, entonces yo me considero valenciano-michoacana. Bueno, yo conozco el Pacífico desde que llegué, desde que llegué he estado viniendo mucho a la costa de Michoacán, me encanta, me fascina, creo que es un mar que te invita mucho a la reflexión, más que solamente a nadar y a pasear, a mí me produce mucha tranquilidad y mucha reflexión. No han entrado aquí grandes extensiones hoteleras, que arrasan un poco con todo, me encanta el ecoturismo, puedes, bueno, por ejemplo, ahora desde aquí estoy viendo garzas ahí en las rocas, pelícanos, o sea, hay todavía animales, y eso es muy importante, poder convivir con todo eso. Todo el que conservan muchas playas vírgenes, eso creo que es importantísimo. Por ejemplo, el Mediterráneo ibérico está devastado de departamentos, y ya, por ejemplo, si tú ves fotos del Mediterráneo de hace 60 años, los pinos llegaban hasta la costa, ya no existe eso, solamente en algunas zonas que son reservas, pero de 5 kilómetros, todo está construido y eso es una lástima. Yo creo que la gente de aquí es muy amable y muy consciente de lo que tiene, y trata de conservarlo lo más posible. Y aunque todavía no tiene una fecha de estreno, los productores aseguran que será inicio del 2016. Con imágenes de Oscar Camacho, informó para nuestra Visión Noticias, Héctor Juárez.